Hemos tenido problemas con internet y la comunicación no ha sido lento. Ahí se quebró. Parece que le alcancé a escuchar. Sí, va a subir, pero lento. Lento. Pero eso me gustó. Podemos hablar lento. Vamos a llegar a... Vamos a llegar a... Mañana hace frías y tardes que van a ir acercándose a lo templado. Revisemos la situación en general porque el panorama es abiertamente nuboso a nivel nacional. En toda la costa de la zona norte con abundante nubosidad baja. Algunos sectores de interiores de la región de Atacama también ha ingresado la nubosidad hasta los 50 kilómetros. Como es el caso aquí al sur de Chañaral. Bueno, lo concreto es que hay abundantes también nubes altas en la zona norte del país. También estas nubes altas están presentes en la zona central. Más espesas ahí en la región de Ojigis, Maul y también de Ñuble. E inestabilidad postfrontal en la zona sur y parte de la zona surautral ahí en la franja norte de la región de Aysén. Producto de esta masa de aire frío que ha estado ahí presente durante varios días. Lo concreto es que el país está subdividido entre ambiente estable al norte de la región de Maule y desde Ñuble hacia el sur con ambiente inestable. 65 milímetros en las últimas 24 horas ahí en Temuco. Están con una situación de lluvias fuertes que no pareciera, verdad, porque hasta ahora por lo menos, por lo menos, verdad, las lluvias se han presentado con isoterma cero baja. Por lo tanto, el caudal de los ríos y además que solamente 24 horas de lluvia ha hecho que no sea tan impactante en cuanto a estas cantidades que han sido muy abundantes de lluvia. ¿Les parece que ahora revisemos una proyección para mañana a las 3, a la 1 de la tarde en donde por fin se estabiliza el ambiente? Bueno. Aquí en la zona central va a comenzar a formarse, a producirse viento del este producto del avance de esta zona de altas presiones. Eso significa que se va a comprimir el ambiente y las temperaturas durante el periodo diurno van a comenzar a aumentar. En la zona sur, al contrario, se establecen estas altas presiones de características frías y eso hace que vamos a tener registros muy bajos de temperaturas mínimas en los próximos días y las máximas no suben demasiado tampoco. Así que a prepararse para tiempo invernal, pero con ausencia de precipitaciones en el día de mañana. Vamos a la proyección metrológica para este día de hoy, verdad, comenzando por la zona norte que muestra tiempo estable. Se lo muestro enseguida, ahí sí, ahí está. En Arequiquique con abundante nubosidad, cielo cubierto en realidad, en torno a 19 grados las temperaturas máximas. Las mínimas se mantienen ahí sin mayores cambios en torno a los 16 grados. El índice UV pesa la nubosidad en categoría de alto en su mínimo valor. Hablábamos de proyección de nubos altas ahí al interior de la zona norte en Calama. Justamente esta proyección de nubos altas nos va a dejar con nubosidad parcial. 22 grados la máxima probable, se han moderado las mínimas. Hoy día el registro fue en torno a los 6 grados, índice UV en categoría de alto. Disminuye un poquitito el índice en la costa de la región de Antofagasta con cielo nublado, como se veía en toda la zona. 16 grados la máxima probable. La jornada comenzó con 13 grados, algo fresco para hacer la costa. En Copiapó, con nubosidad parcial alta. El índice UV también en categoría de alto, así como el resto del sector interior de toda la zona norte. 9 grados la mínima, llegan hasta 20 con ambiente mínimamente templado. ¿Qué va a pasar en la Serena? Se mantiene la abundante nubosidad de cielo nublado entre nubes altas y nubes bajas. 10 grados la mínima, llegan solamente hasta 15 grados. El índice UV solamente en categoría de moderado. Revisemos la condición metrológica de la zona central del país y parte de la zona centro-sur. Se mantiene esta abundante nubosidad, pero en categoría de cielo nublado en la región de Valparaíso. 20 grados de máxima en San Felipe, algo moderada la temperatura mínima, solamente 3 grados como valor registrado. En Valparaíso el índice UV en categoría de bajo y de ahí hasta el sur no sube de esta categoría debido a la abundante nubosidad y a la época del año. En Valparaíso es el nublado, máxima probable 15 grados. ¿Qué va a pasar en Rancagua? Comenzaron la jornada con 6 grados, llegan hasta 14. Ambiente ya de baja temperatura. Cielo cubierto también en Talca con máxima solamente de 12 grados. La jornada comenzó con 5 grados, justamente regulada por la presencia nubosa en Chillán. Chubascos de características débiles, 6 grados la mínima. Al comienzo de esta jornada llegan solamente hasta bajísimos 10 grados de temperatura máxima. Sigamos avanzando hacia el sector sur y surautoral de nuestro país. También parte de la zona centro-sur en Concepción. Chubascos de características débiles. La máxima se va a situar apenas distanciada en 2 grados de la mínima, en los 13 grados. En Temuco, precipitaciones del tipo chubascos que van a ir declinando en el transcurso de la jornada. La máxima llega desde una mínima de 9 hasta 11 grados como máximo. Baja temperatura en la región de los lagos, 7 grados fue la mínima, 9 grados la máxima. Ambiente que prácticamente no varía en cuanto a la temperatura. Chubascos también en declinación en el transcurso del día. ¿Qué pasa en la zona surautoral del país? Solamente 9, pero además baja temperatura. 0 grados la mínima, 5 grados la máxima en Coyhaique. En Punta Arenas continúan con este ambiente de baja temperatura, baja amplitud térmica. Solamente 3 grados de diferencia entre la máxima y la mínima. La jornada comenzó con un grado bajo cero, llegan hasta 2 grados. No está tan baja la temperatura, pero la época del año hace que no mente mucho ahí el factor térmico en la zona surautoral del país. Vamos a Santiago, claro, porque se va a presentar con cielo nublado en el día de hoy, producto de estas nubes altas presentes, a ratos con nubosidad algo más espesa. La jornada comenzó con 2 grados, temperatura que se asocia a la categoría de lo muy frío. El índice B en categoría de bajo, 16 grados es la máxima probable, estamos en torno a los 15 grados a esta hora. El día viernes, mañana con 16 grados de máxima, la jornada se va a iniciar con 3 grados, solamente no sea el parcial. El índice B en categoría de moderado. El día sábado con cielo nublado, 3 grados la mínima. Comienza a modificarse esta masa de aire, 19 grados la máxima probable y también empieza el viento del este. También comienza a complicarse el factor de calidad del aire, que ya está en categoría de alerta por material particulado grueso. ¿Qué va a pasar el domingo y el lunes? Cielo despejado, ambiente soleado, temperaturas mínimas que se van a situar en torno a los 3 grados. Malas condiciones de ventilación por este ambiente estable, pero en la tarde la temperatura alcanza la categoría de lo templado. 20 grados es la máxima el día domingo y el lunes sube hasta 21 grados. Cielo despejado, en categoría de moderado. Así que a preocuparse, ojalá colaboremos todos porque las condiciones de ventilación se van a mantener en baja categoría, por lo tanto va a ir empeorando la calidad del aire. ¿Preemergencia? ¿Está en mitos otra vez? Exactamente, claro, es preemergencia decretada debido a la mala ventilación. Situación que se mantiene hasta la proyección, hasta nuestros 5 días ahí el día lunes. Sábado juega Chile a las 8. Para un asadito, 8 de la noche. Yo lo haría a gas, lo haría en la cocina. Pero Jaime, y si parto el asado tipo 5 y lo termino a las 7, ¿se puede? Bueno, soplar harto y para que haya la menos... Con secador, no, no lo haga. Pero 19 grados acá, yo haría el asado igual, cortito. Ya, ahora, ahora.